desde que nos asentamos aquí en el río el pueblo de al lado descanso del río el alguacil ha estado quejándose de nosotros desde el primer día al parecer un grupo de orcos estableciendo un campamento cerca de aquí os queréis así creéis que habéis hecho suficiente ruido para que si hubiera más orcos en las imitaciones hombre apareciesen por la verdad que sí cuidado cuidado con el de las flechitas alrededor de un árbol sale un chiquillo un metro veinte más o menos que dice una ballesta en la mano dice hola quién eres perdón perdón soy soy senda mi nombre es senda seré ser el espía más importante de valdanar muy pronto eso es un vistazo y la tienda a 50 centímetros de la entrada hay un muro de piedra coño es que eso va a ser una tapadera eres mi nombre es sandor soy dueño de la mansión estáis en mi casa mi casa has acabado con un palacio enterrado a eso sí sí verán yo 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 dedico a teletransporte hechizos teletransporte en el retrato era 90 grados y detrás veis lo que parece una puerta pequeña con un hueco para una llave vaya por dios en el interior de la caja encontráis de mil trescientas piezas reales en papel y sandor está haciendo algo en una mesa que da la vuelta oh ya han vuelto ya que pronto entráis el resto perdón yo entramos detrás si entramos ha terminado ya ha terminado ya con él deja de hablar y observa algo que hay a tu espalda claro algo que llamamos que llevas la ballesta le ha cantado vamos le ha cantado le asizo le atizo le atizo tiran iniciativa yo también me lanzo automáticamente si subimos salir de allí vamos a salir de aquí por favor subís llegáis a la torre de observación unos cuantos chavales como yo huérfanos del sitio que dije la otra semana que soy huérfano trabajamos para un matón de la colmena a ese matón alguien le contrató para que persiguiera durante un tiempo a todos los grupos de escorpiones y nos mandó a nosotros con cada uno de ustedes y cuál era cuál era tu función exactamente qué es lo que te encargaron exactamente se nos solamente estar con ustedes saber de enterarme de lo que hacían estar lo más cerca posible ver las excepciones que tomaban e informar de todo a marlon estoy seguro de que marlon podría seguramente no cambiar todo este dinero pero pero dar un primer paso necesitaremos caballos necesitaremos comida necesitaremos ropa necesitaremos pasaje en barcos para sea lo que sea lo que queremos hacer la primera es que es que subís a nivel 2 todos vosotros yo me convierto en pantera brío obtienes al subir a nivel 2 un punto de esfuerzo adicional vale los puntos de esfuerzo no los estamos controlando pero sí controlando pero no lo estamos usando mucho o sirven para ganar ventaja en tiradas porque sí imponer desventaja enemigos y esas cosas vale tenerlo presente para dime cuando te pueda seguir diciendo cosas ya mismo para ganas un punto de esfuerzo total de acuerdo sí señor durante la noche lo recuperas todo entiendo que te pondrías en tres sí y además yo lo hago en cuatro horas en vez de tener sí ganas puntos de golpe la cantidad de puntos de golpe que ganas puede ser o bien lo que saques en dos dados de 8 más tu modificador de constitución sí o bien nueve más tu modificador de constitución lo que prefieres dos dados de 8 son 16 son 16 más 1 17 la mitad de 17 son más o menos 8 y medio 8 y medio y un gato o 9 9 9 si saco un 3 9 es un 4 y un 5 2 dados de 8 4 y un 5 2 dados de 8 no tiro sí vale un momentito antes que nada nada tira perdón antes que nada antes que nada nada ten en cuenta que esto es la subida de tus puntos de golpe máximos pero no te los subas todos actuales porque el descanso no va así vale vale un dado de 8 7 un dado de 8 8 yo solo digo que nos hemos cargado a Xander en 2 tiradas hoy estamos que lo quitamos con los dados 15 más 1 puntos de golpe volvamos por el orco gordo vale son 16 oh 16 10 10 10 tenía 13 dios el master batea te conviertes en pantera pero además de una manera vale subes a 5 puntos de poder vale tenías 3 ahora tienes 5 disponibles para hacer tus hechizos vale obtienes todos los juguros de rangos tienes por ahí tu lista perdona puedes repetirlo puedes repetirlo por favor estoy hablando solo con con brian ahora voy a por ti ah con brian si si todo esto es brillón solamente eh obtienes todos los juguros de rangos espada flamígeras y obtienes forma salvaje a nivel 1 quiere decir que te puedes convertir en cualquier animal que desees en pantera la pantera es un animal de nivel 2 y tu llegas a nivel 1 ahora mismo en una pantera de nivel 1 eh no así vale en una pantera chiquitita negocia las condiciones lo que se te ocurra me lo preguntas tengo que ir al manual de monstruos y bestias para ver exactamente que eh pero en principio todos los animales domésticos la mayor parte de pájaros eh se supone que bestias se puede convertir en una gallina se puede convertir en una gallina se puede convertir en un gato en una araña no lo sé quizá también vale y cuando vale y si te matan estando en ese estado vuelves a me convierto yo a tu estado normal con los puntos de vida que tenías es una de las grandes ventajas vale y si si me lo leí ya está y haz un descanso que como no cogisteis el descanso medio puedes hacer el medio y el largo a la vez vale o sea que tirarías eh dos dados de cuatro y te sumas el resultado dos dados de cuatro cuenta que yo descanso yo descanso el doble es un talento tú descansas en la mitad de tiempo que no es lo mismo eso eso el doble luego yo digo dos dados de cuatro dos y tres pues te subes cinco puntos y antes de dormir no te queda a punto de poder ¿verdad? no te queda a punto de poder eh no antes de hacer el te lo digo porque normalmente antes de dormir pues usas lo que te queda hacer conjuros y curar a la peña pero bueno en este caso no te queda ¿vale? pues ya estarías eh Kenia bueno seis cinco tu máximo de puntos de esfuerzo sube uno ¿vale? deberías tener por ahí dos o tres puntos de esfuerzo uno o dos P E arriba del todo en la ficha ¿de esfuerzo? sí no tengo nada P ah tenía doce no sé espera el gomito tengo un doce al lado de Carisma mamá al lado de Carisma Carisma tira para dos tenía doce estoy diciendo eso es cea eso es cea abajo ¿te vas a poner cea? sí esfuerzo no perdona esfuerzo 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 doce no puede ser mamá no pues yo tengo doce pues tendrías al revés tienes en cea ¿qué te pone? cea sí arriba justo encima de esfuerzo justo encima cea once vale pues de esfuerzo ahora tienes dos ¿vale? tu máximo de esfuerzo es dos sí ¿vale? dos dos puntos al día no te escucho Sam que hola ¿se me oye? ¿se me oye bien? ahora sí vale ahora sí ahora sí ahora no me está me está me está fallando ahora un poco la conexión ya estamos por aquí de vuelta que se ha creado Discord un pedo cósmico no pasa nada ¿me oye bien todos? sí sí vale Kenia seguíamos con tu nuevo nivel subes a un punto a dos puntos de esfuerzo tenías uno ahora tienes dos disponibles ¿vale? vale son como los puntos de vida se van gastando a medida que los usas o los de poder ¿vale? tú en concreto por ser alta elfa los puedes usar para transformarlos en puntos de poder ¿vale? por ser alta elfa puedes gastar un punto de esfuerzo para conseguir un punto de poder si gastas un hechizo y te quedas sin puntos de poder puedes hacer ese cambio ¿vale? vale también ganas dos dados de seis más tu constitución que es más cero de puntos de vida o siete ¿vale? puedes elegir entre jugártela a tirar dos dados de seis a ver cuánta vida o elegir directamente siete y quedarte con siete que es la acción conservadora hombre voy a tirar ¿sí? ¿vale? hoy estamos en racha con los dados va a sacar a tope todos los cinco 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 y un momentito y cuatro wow estáis a tope pues ganas nueve puntos de vida máxima ¿vale? o sea que tu total de vida pasa de ser nueve a ser dieciocho de hecho ¿vale? ¿ves los puntos de golpe? ¿puntos de golpe? están a la derecha del poder así vale tienes un número grande y uno pequeño el pequeño es el total tu total sube nueve puntos ¿vale? con lo cual tengo dieciocho correcto ¿vale? tu poder que está justo a la izquierda de los puntos de golpe sube a cinco por subir a nivel dos pero además como tú eres alta elfa y tienes afinidad arcana subes además un punto por cada nivel que tienes es decir que tendrías cinco más dos porque eres nivel dos siete puntos de poder para hacer equipos ¿vale? en total de acuerdo de nuevo el número pequeño es ¿sabes que esta hora está limitada a tres puntos con tu golpe cromático y tus los hechizos más poderosos? ¿me sigues? si tú lo dices bien pues ahora mucho menos ahora tienes siete puntos que gastar en hechizos ¿vale? vale ¿obtienes conocimiento arcano? que es una tarjetita que deberías tener por ahí de tus talentos ¿conocimiento arcano? no un hechizo sino de los de tu personaje que iban a parte ah espérate esto básicamente significa que puedes a partir de ahora si encuentras un pergamino que tiene un hechizo lo puedes copiar a tu a tu libro de hechizos y no cuenta para tu límite de hechizos ¿vale? conocimiento o sea en mis hechizos y conjuros puedo poner conocimiento arcano no conocimiento arcano es una cosa que tienes ahora ¿vale? una habilidad que tienes ahora que tú tú estás limitada a X conjuros ¿vale? tienes 3 a voluntad 4 de rango 1 una cosa así ¿no? sí vale pues ahora si encuentras en tus aventuras un pergamino con un hechizo lo puedes copiar en tu libro de hechizos ¿vale? si encuentras conjuro de invisibilidad pues ganas el conjuro de invisibilidad sin que cuente en tu límite de conjuros en el límite vale y obtienes 4 conjuros nuevos de nivel 1 o 2 1 o 2 ¿ya te pasa a un pdf hoy que no sé si estás impreso con todos los de nivel 2? sí, sí vale varias observaciones cegar en sordecer obligatoriamente ese ya lo tengo ya lo escogido eso lo impongo yo cegar en sordera vale hemos hablado antes de identificar objetos mágicos es de rango 1 y no lo tienes puedes elegir uno de rango 1 ¿vale? de rango 1 raza, gracia, imagen silenciosa zancada, prodigiosa en la ide identificar escritura jolgor, ilusión tienes el móvil mirando para arriba y solo se te veas el stream es que se ha movido al ponerla oye, pero el techo está perfecto el techo está guapísimo un palo selfie un palo selfie hacer el favor de no interrumpirme porque ya me cuesta mi trabajo seguir estas cosas que además tienes el personaje más difícil y me has dicho que empezaba por ir identificar yo no tengo nada de eso es posible que esté en el papel original del que cortaste los primeros estoy mirando eso pero yo vamos a ver igual es el nivel 2 estoy equivocada meter disco escritura dormir ilusión menor e impacto ilusión menor e impacto es que con la i no tengo nada más que esos dos vale no pasa nada la cuestión es ¿te interesa identificar? espérate que igual me estoy equivocando mogollón y no lo tienes disponible déjame ver los hechizos de hechicero me encanta con la i hechizos que puedo identificar pasapalabra de los hechizos es que los tengo por orden alfabético y entonces identificar es un no lo tienes debe ser un error mío debe ser un error mío al crearte ese papel con las tarjetitas vale no te aparece no te aparece pero lo tienes disponible identificar vale en rango 1 sí en rango 1 sí estaba buscando yo en rango 2 y en apuntar bueno es igual no te denme vueltas con los papeles cegar ensordecer sirve para lo que dice el título vale eso es fácil identificar sirve para todos los objetos mágicos que tenéis por ahí tirados descubrir qué hace identificar voy a ver lo del líquido gris por si volvemos a cargarnos el castillo vale identificar tiene además una ventaja más que es que es un ritual puedes lanzarlo como hechizo nivel 1 gastando un punto de poder instantáneamente o puedes dedicarle 10 minutos a hacer un ritual y entonces no te cuesta poder vale y lo haces si tienes tiempo de sobra si tu personaje tiene tiempo de sobra no le cuesta puntos de poder identificar cosas vale vale y te quedarían otros dos si tienes algo pensado o si alguno de tus compañeros ha pensado algo y quiere sugerírtelo le damos si no yo no he pensado yo no he pensado nada no sé si ellos creen hay algo que creáis que nos podía ser útil a mí me gusta flecha ácida de melton la flecha ácida de melton es un ataque bastante guapo concepto hombre ahora vas a tener una cosa que vas a tener ahora es la posibilidad de potenciar tus hechizos nivel 1 a nivel 2 con lo que por ejemplo el orbe cromático que hacía 3 dados de 6 de daño ahora hace 4 si lo tiras a nivel 2 vale pues entonces me quedo la flecha ácida y alguien más yo no he podido ni mirarlo la verdad lo que diga y si quieres si quieres si quieres si quieres algo más práctico treparco al arácnido le das a alguien el poder de subir por las paredes como Spiderman visión en la oscuridad y ver lo imposible ver lo imposible ver lo invisible lo invisible ver lo invisible te sirve para ver gente invisible literalmente y para ver aquello que está en el reflejo que es el sitio al que van los fantasmas o visión en la oscuridad de noche nos puede ser útil visión en la oscuridad posiblemente sería más práctico pero ¿quién no ve en la oscuridad aquí? porque los elfos creo que sí yo vale Moon y yo sí Moon y Goldbein podrían claro es que pero ¿cómo nosotros aprovecharlo? que ella nos hace que nosotros veamos la oscuridad y ella os se impone las manos y durante ocho horas veis en la oscuridad a uno de los dos vale pero Brion eso lo hace porque lo trae de casa ¿no? claro Brion y ellos y Kenia son elfos y ven en la oscuridad vale vale en principio nos quedamos esos cuatro mamá vale apunta por ahí más o menos el nombre yo te guío yo a la hora de hacerlos no visión en la oscuridad lo tengo y identificar la ciudad también identificar y la ceguera y la sordera y el sordera si alguno a medida que avancemos como ha sido un poco ha sido un poco atientas como todo lo que te hemos dicho si en algún momento dado lo quieres cambiar yo te sugiero alguno lo que sea dejamos abierta esta posibilidad ¿vale? vale de acuerdo tu nivel 2 ya está Colvin si Colvin ganas un punto máximo de esfuerzo también ¿de acuerdo? sí ganas dos dados de 10 o 11 puntos más tu constitución en puntos de golpe máximos 2 dados de 10 o 11 11 bueno malo sería ¿vas a tirar? voy a tirar 2 dados de 10 como quieras yo no suelo tirarlos pero como queráis eso es mentira últimamente he tirado un montón y me sale súper bien jolín vamos lo que han tirado ellos no es me estoy animando hasta yo verás ¿cuál es mi constitución? Dios mío estoy perdido con los números tu constitución es más más 2 vale pues venga acaba con ello ¿eh? vamos un 3 bien y un 1 Dios 4 y 2 6 ganas 6 puntos de golpe máximos bueno era 11 vale era 11 más 6 vale que más ganas ataque temerario eso significa que estés en el nivel cuando el cuerpo con arma de turno puedes hacer un ataque temerario que tiene la ventaja vale vale pero durante el resto del turno el resto de enemigos tienen ventaja contra ti vale vale esto lo puedes hacer todos los turnos si quieres y no depende de que estés en modo furia vale pero si recuerda que si estás en modo furia el daño perforante cortante y contundente lo reduces a la mitad entonces a lo mejor es una forma de vale me dan con ventaja pero como estoy vale esa es la gran potencia vale vale y ganas un punto en cualquier atributo un punto no un más uno vale ah vale pero si subes cualquier cosa a un nivel par tu modificador sube claro y tengo en esa situación si no me equivoco destreza constitución sabiduría y carisma destreza de constitución tienes 15 si te pusieras uno en una de ellas subiría más 3 cualquiera de ellas constitución el más uno de la tirada de golpe te la doy también si los dos más es en constitución ¿vale? me sigues o sea te has puesto has sacado 4 en los puntos de golpe más 2 de constitución si te pones el uno en constitución te pones el más uno también en puntos de golpe vale pues más institución vale pues tu posición sube 16 tu modificador de constitución sube a más 3 y tus puntos de golpe suben en 1 vale vale y eso es todo contigo vale ¡BOOM! hola ¿qué haces? obtienes otro punto de esfuerzo como todo el mundo en tu máximo de puntos de esfuerzo sea cual sea vale ¿para qué servían los puntos de esfuerzo? los puedes utilizar para muchas habilidades por ejemplo a Colvain le cuesta un punto de esfuerzo entrar en furia vale yo no tengo nada de eso no tienes nada de eso con lo cual posiblemente eres la que más lo puede aprovechar los puntos de esfuerzo sobre todo puedes intercambiar uno por una tirada por convertir una tirada en ventaja vale o convertir una tirada en tu contra en desventaja ¿vale? hubiera estado bien en algún momento hubiera estado bien en algún momento pero una información que podía haberme venido estupendamente había mucha información que estaba intentando meter en vuestro cerebro una vez al mes durante 4 horas como para preocuparme ¿vale? ahora estoy preparada para entenderlo si me lo llegas a explicar hace 2 meses no me hubiera enterado correcto obtienes 2 dados de 10 más constitución o 11 más constitución puntos de golpe tu madre estaba anicando el micrófono voy a tirar iba a hacer la de la marategui Carlos se ha animado a tirar puntos de golpe y ha sacado 4 y la ha cargado muy fuerte he fracasado muy fuerte es que me ha hecho dudar porque ya el karma nos está ya es jodido esa decisión es muy jodida es de las más divertidas de ver a la gente es la excepción que confirma la regla a ver hay que dar en cuenta es que yo estoy muy es que yo estoy tengo perdón tengo los puntos de golpe muy bajos es que os olvidáis que he tenido una jabalina incrustada en mi cuerpo ahora arreglos el descanso ahora vais a a curarnos un poquito a recubrarnos bueno te quiero decir en mi caso a mi no me importa porque mis puntos de golpe no me importan yo no soy un luchador en el caso de que es un golpe es una putada yo voy a tirar estoy ya hoy que lo pego ánimo yo aprovecho 7 7 7 muy bien 7 tranquilas más más 3 3 no por un momento que han salido 3 pues te quedas lo he visto lo he visto más más constitución más 1 más 1 11 vale bueno esos son el total que subes tus puntos actuales no cambian vale eso no lo entiendo tú ahora mismo a lo mejor tienes 4 puntos 6 6 de cuántos de golpe tengo 6 y 6 no puede ser tendrás un máximo tu máximo tú tenías antes de que te hirieran antes de que te hirieran yo al principio tenía 16 vale y te quedan 6 has perdido 10 ¿no? sí vale el 6 no cambia el 16 sube a 27 el máximo no te curas pero cuando vale cuando me cure puedo llegar a 27 el nuevo total cuando estás perfecta es 27 vale perfecto ok gracias que quede claro que la puri está presumiendo de abanico quiero hacer notar que es de Vittorio y Luquino te has ido a por el abanico guapo te has levantado por el abanico guapo ¿verdad? para internet Vittorio y Luquino espero internet que apreciéis el esfuerzo que hace mi madre por vacilar el león vale Noria también obtiene Moon precisión del cazador sabes que tus armas de largo alcance tienen dos números uno en el cual estás bien y otro en el cual es el máximo y es el desventaja a partir de ahora no tienes desventaja por disparar al alcance largo vale o sea 100 metros disparas igual que a 20 vale y además ignoras la cobertura enemiga siempre que no sea total define eso por favor vale cuando tú le disparas a alguien con tu arco si ese alguien está detrás de algo que le cubre hasta la cintura te cuesta tiene más dos cuenta como más dos a su clase de armadura para tu impacto vale si tiene algo que le cubre las tres cuartas partes del cuerpo o más tiene un más cinco para ti ahora esas dos cosas no existen vale si no está totalmente tapado por un muro el enemigo le puede estar a alguien a quien solo se le ve de aquí para arriba igual que se le da a alguien a quien le beso vale vale y ganas un punto en cualquier atributo mismo que te lo he dicho a Carlos si subes uno a un número par ganas vale yo voy a subir y si subo si subo los puntos a un par sumo uno al diferencial al modificador vale pues me voy a poner el punto de inteligencia paso a 14 y pongo más dos estoy harta ya de ser garubia tonta y ver cosas muy bien voy a empezar yo aquí a vale mientras tanto descansáis así que todo el mundo puede tirar dos a dos de cuatro y recuperar la cantidad de puntos de vida correspondientes no pues saca un uno vale pues un punto que te llevas eso está bien yo no lo sé vale tira otro lado son dos es lo que voy a hacer pero vamos y un tres venga más cuatro cuatro puntitos este es un juego exigente como los puntos de vida así que curaros cuando podáis que barbaridad me voy a comprar tantas pociones de curación que me hace falta un burro me hace falta un burro te has curado Golbein voy a ello dos a dos de cuatro correcto pues por supuesto un uno como no podía ser de otra manera y por supuesto otro uno como no podía ser de otra manera una noche completa le vamos a llamar el hambrego de la curación joder mira que he intentado mira que he intentado mira que he intentado hackear el sistema de este juego para que os curéis más pero os empeñáis en sacar unos vale pasáis una noche tranquila sin incidentes allí al lado de descanso del río y llega un amanecer caluroso a pesar de que estamos en otoño el calor pega inexplicablemente y todos deseáis que se acabe ya el puto calor y empiece el otoño como tal puesto que ya estáis en el equivalente de fantasía de septiembre y ya va tocando por favor gracias el sol se alza detrás de los árboles que tenéis a un lado y todavía con el sabor amargo del día anterior la mañana es vuestra ¿qué queréis hacer? anoche no llegamos a un acuerdo definitivo sobre Senda Senda se quedó dormido en cuanto vamos a buscar a Marlon vamos a buscar a Marlon pregunto si llegamos llegamos a la museo vamos a buscar a Marlon vamos a comprar la libertad del cerillo y se la descontaremos de su parte Senda llévanos donde está Marlon vale debería ir con ustedes o esconderme ¿cómo vamos a planteárselo al Marlon este tema? ahora lo estoy preguntando ante a ti Senda ahora la pregunta es para nosotros vale, vale me callo a lo mejor llevarlo podría ser a ver, lo primero ¿quién va a negociar con él? ¿quién tiene mejor habilidad de carisma? dijo Colvain dijo Colvain claro yo tengo menos uno yo en carisma tengo cero pero es competente tengo la competencia y además habíamos hablado habíamos hablado con Noelia que el primer punto de Mun se lo querías poner en carisma si te interesa porque si tu carisma subía más uno más la competencia más tres ah bueno es verdad que lo habíamos hablado y él lo he puesto en inteligencia como prefieras a mí me da igual realmente pero te doy la oportunidad porque ahora va a hacer falta quizás puede no sé carisma claro pero es que está dando pistas y detalles está dando pistas y detalles no, también es verdad también es verdad que es una habilidad que habéis tirado todos y la hemos cargado nadie se ha preocupado por el carisma no, a ver sois no, a ver sois cuatro jugadores hay seis habilidades teníais que en alguna teníais que coincidir ya coincidió todos han ignorado el carisma pero como quieras si no quieres quedar en inteligencia no hay ningún problema al respecto la competencia sigue siendo más la competencia sigue siendo más dos no, pero creo que yo creo que si tenía que tiene tú que tienes carisma no lo sé más uno tiene más uno vamos a echar el igual pero me lo dejo ahí inteligente me lo dejo ahí pero tengo poca empatía creo que debería ser alguien más capaz de empatizar que yo pues Moon te tocó o Moon o Moon o Moon venga yo me encargo bien pues como tú te encargas tú decides si viene si viene Senda o no no eso es relativo yo voy a dar mi opinión yo creo que Senda podría quedarse en otro sitio vamos a conocer a Marlon le planteamos nuestras necesidades que necesitamos medios para hacer un intercambio tal o que vamos a negociar tendréis que saber lo que vamos a negociar ¿no? vamos a negociar yo iría de sobrao en plan sin el chaval y decirle que sabemos quién es que sabemos lo que estaba haciendo que lo sabemos todo y que simplemente queremos comprarle la libertad y a ver qué dice vale eso es muy fácil porque no tienes que tirar los dados tú bonito y si lo tirara y si lo tirara sería príncipe si esto no te sirve solo vas a bajar venga vale madre mía como estáis gritando dejar de gritar colegas ¿sabes una cosa? ¿qué? hace bastante rato que no os veo pero no porque no salgáis en la pantalla sino porque de pronto medio mundo me ha montado whatsapps y claro me salen los avisos y no ves nada genial bueno nosotros sabemos estupendamente lo único que hay una cosa marrón delante del móvil de la tele del móvil con un sobre o algo así delante del móvil es la caja algo de una caja la tapa de la caja vale no pero mueve la ahí flama senda entonces se queda a ver pido opinión pero bueno es verdad que si lo llevamos si lo llevamos si vamos por las claras yo creo que el chico no no el chico no debe presenciar como negociamos con su libertad correcto a ver el chico vamos a ver el chico negocia con ese tío y sabe que a ese tío le pagan por espiar el chico el chico tendrá que ir para decir que se quiere ir no también yo creo que no estamos hablando de comprar una persona en un contexto en el que se compra libertad estamos hablando de pagar mi libertad no de comprarme todos están diciendo todo el rato que quieren comprarme que es por hablar no de esto lo puedo comprar escúchame ¿quién es? ¿los tres crees que no? no va va avanzando no bro pero espérate yo he dado mi opinión y ahora escucho no pero espérate ¿puedo cambiar de opinión? entiendo el razonamiento ¿vale? Brillon es una persona que me desafina y que su opinión es importante para mí y entiendo su razonamiento y estamos empatados a dos porque yo digo que debería venir pues Senda dice ¿puedo romper yo el empate? claro es tu libertad ¿tú te ves capacitado para poder ayudarnos en la negociación con Marlon? no sé tira un lado de mente Marlon Marlon nunca me he tomado en serio ni a mí ni a ninguno de los demás no veo como si me necesitan llámenme pero no veo como podría ayudar a convencerle efectivamente hay que hablarle como si fuera algo una boca una boca me gusta manejar a la gente me gusta manejar a la gente como mercancía es que lo estaba viendo digo es un llavero es un llavero pero recuerden en cuanto sepa que ustedes están negociando por mí sabrá que son ustedes escorpiones de la vigilia tendrá que convencerle también de la otra parte de que no informe de ustedes y una cosa y una cosa más una cosa más Marlon está siempre acompañado de una chiquilla no entre en una pelea con esa chiquilla bajo ningún concepto muy bien muchas gracias por la información se queda ahí la hoguera se queda ahí calentando agua para hacer café y no sé qué la guardaespaldas os vais a donde os ha guiado os ha señalado es una cabaña sí pasa el guardaespaldas es una guardaespaldas estamos jugando de manera inclusiva obviamente totalmente rol inclusivo es una cabaña bastante despensijada apartada un poco del pueblo que da la sensación de que en algún momento fue otra cosa fue un sitio en el que se almacenaban bueno descalzo del río es un pueblo muy pequeñito son 100 habitantes un puñado de casas con una plaza una pequeña lonja de pescado y eso y lo veis un poco detrás al otro lado de un pequeño descampado y en este lado pues está pegado al bosque una cabaña bastante de pentija en la que hay unos árboles alrededor a pesar de que esta zona es calurosa estáis todavía relativamente cerca de las armas olvidadas aquí hay como sombra a la mitad del día de un monte que está vuestra derecha y una zona fresca en la que muchos árboles es muy bonito y en medio de estos árboles está esa cabaña en forma de L destrozada con un porche en el cual como si estuviera en un palacio os espera un hombre con la nariz aguileña muy recto con un gesto siempre contento el pelo liso le cae hasta hasta los hombros tiene unos ojos casi diríais que tiernos y una sonrisa confiada a su lado en el suelo está sentado en una silla que cruje cada vez que se mueve y a su lado en los escalones hay sentada una niña que parece ciega lleva un un trapo en los ojos está mirando al suelo y agarrada a un bastón es algo mayor que senda probablemente una joven adolescente que está con una de las manos mueve las cuentas de un pequeño rosario o algún tipo de símbolo religioso y cuando os acercáis el hombre os mira así ¡Ja! aventureros ¿eh? bien hallados ¿qué nos trae por aquí? buenas tardes hola buenas tardes buscamos a Marlon y con él habéis estado ¿quiénes sois? buenas tardes encantados mi nombre es Moon mi nombre es Moon mis compañeros de viaje sombrío Kenia y Colvin y están encantados de conocerte tenía que hacerlo lo siento eso es racista ¿a qué nos trae por mí que por mi no te van a dar bueno nos han comentado que es usted buen negociante y necesitamos hacer negocios negocios bueno un hombre tiene que vivir ¿no? cada uno se gana la vida como puede a mí lo que me gusta sobre todo es ver pasar a la gente como ser a la gente no eres tú cabrón pero mi vida como veis es modesta no sé qué no sé qué puedo hacer por vosotros va 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 espera déjame que yo me le hago le hago así en la espalda con un palo con un palito con un palito la empujo para que se acerque bueno digamos que se me ha olvidado espérate que no sé qué táctica habíamos quedado esperad un momento que estoy reseteando te das la vuelta y te digo comprar la libertad del cerillo y comprar cosas y a ver si le puede dar dinero a cambio de contratos vale gracias sois un grupo me encantan los grupos sí bueno digamos que saco una pipa y empieza a rellenarla de tabaco te invita a colegas bueno digamos hemos conocido tenemos un amigo que usted lo conoce y y nos ha hablado de que podríamos llegar a lo mejor a un acuerdo y creo que me tiene en desventaja bella señorita ¿quién es este amigo en común del que hablamos? tengo muchos amigos sí sí pues cabrones estáis disfrutando decir la verdad bueno se llama senda senda ya me pongo me pongo a ser ¿dónde está mi pequeño amigo? se encuentra bien gracias por preocuparse no era eso lo que he preguntado pero adelante la cara es que estoy viendo la cara no puedo ¿vale? es que no nos estáis viendo están detrás escojonados claro daros la vuelta daros la vuelta bueno tenemos entendido que él trabaja para mira la otra con el cuadro tenemos entendido que trabaja para usted senda yo no lo llamaría trabajar tener a un chaval tan joven trabajando sería profundamente ilegal no senda es un colaborador ocasional entiendo que le han conocido recientemente ¿no? sí sí ha sido una cuestión de los últimos días y y bueno nos ha comentado que podría usted como buen negociador que es pues a lo mejor suministrarnos algún tipo de ayuda porque necesitamos ahora hacer un viaje y hacer una serie de transacciones entonces bueno pues él nos ha indicado que usted es la persona idónea y una persona con la que podríamos hacer esos negocios sin ningún tipo de problema supongamos que estuviera interesado y supongamos que no quisiera ganarme un disgusto que me mantuviese por las noches en vigilia ¿qué estarían vendiendo exactamente? bueno ojo cuidado gracias no me había dado cuenta ahora mismo todo depende de lo que digas siempre soy ¿a qué hora de descanso? enseguida en cuanto termines esta conversación en cuanto la cague muy fuerte ¿verdad? medios de pago que no son en metálico no estamos roleando vale reservoración me desmayo es que no he cenado no gritéis venga en serio venga en serio donde va venga perdón ¿me podéis repetir la pregunta? ¿qué están vendiendo? creo que si me interesase y si yo tuviese dinero que ya veis que de nuevo mis medios son limitados no vendemos compramos podríamos negociar con algunos algún pequeño título sobre unas tierras que a lo mejor estarías interesado en adquirir no son tierras son no sé cómo se llama son imagínate que fueran billetes como los que tienes de euros pero que no puedes de 5 euros quieres decir pero que no puedes usar en tiendas bueno pero yo se lo puedo vender sí pero imagínate para que entiendas lo que son quiero decir sí 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 letra del tesoro sí sí eso lo entiendo pero como le digo a él que son son la palabra es contratos la palabra es contratos contratos de propiedad de tierras en Icer ¿puede ser? os pregunto ¿cómo es lo que? sí Icer un poco lejos de casa sí bueno pero disponemos de alguno y lo queremos vender Icer creo que podría arreglarse algo ¿cuánto tienen? si me interesase por supuesto claro no es de verdad que no me descansé ahora ahora es cuando se da cuenta que tenía que haber empezado hablando de la libertad del otro que me dejes te voy a dar te voy a dar algunas referencias ¿vale? para que no puedo tirar carisma o algo para tener algo de ventajita o algo es que de momento no es hostil no está haciendo no está escuchando claro no estáis enfrentando criterios estáis informando te voy a dar referencias para que sepas de contender estás hablando ¿vale? un caballo un caballo de monta sano nuevo vale 75 piezas nobles es decir menos de una pieza real lo que vosotros tenéis son 1300 piezas reales es muchísimo bien ¿vale? 2000 caballos 2000 caballos un barco de guerra 250 piezas reales es decir podríais pagaros 5 una un arco el arco más la ballesta más tocha que te puedes comprar tú en una tienda Moon media pizarra ¿vale? raciones para raciones para 10 días una persona 0,1 piezas reales una pregunta para que ella tenga la referencia más o menos 0,01 así así a ojo un viaje de 5 personas con todo pagado tranquilamente ¿cuántas piezas reales son? 5 caballos 20 serían unas 4 monedas ¿vale? raciones para 5 personas para un par de semanas 5 por 5 50 serían es que no llega con 10 piezas reales llegáis mal aparte que queráis comprar pociones armas y tal y cual ya empezamos a entrar en otro terreno ¿vale? pero recuerda que Senda le he dicho que no es tanto el problema cuánto tienes tú sino cuánto tiene Marlon disponible obviamente eso no lo va a firmar lo que ha dicho Senda claro vale creo que lo primero sería preguntarle qué disponible no, no crees nada tú no crees nada porque tú no estás hablando exacto esto va a ser más divertido va a ser muy divertido espera que no me acuerdo cuál era la pregunta ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes para cambiar? ah, cuando tengo para bueno eh espérate chicas si dices llevas 45 segundos callada esto es un poco raro ya, sí pero es que estoy calculando era una broma para agilizar para el silencio pero eso puede meter tensión cambia la musiquita porque una musiquita ya todavía más intensa creo que se me ha olvidado pero tengo una música para este momento sí mira tengo música para este momento eh no sería solo una cuestión de esas tierras de esos contratos también estaríamos interesados en negociar por Senda así que así que quieren liberar al chiquillo de sus obligaciones ¿no? bueno igual que está obligado responde a la pregunta sí eso responde sí eso quizás me puede interesar porque obviamente sus obligaciones no las ha cumplido particularmente bien ¿no? si ha trabajado como usted durante ese tiempo seguramente sí ha cumplido es curioso el primer auténtico el primer auténtico trabajo que le he mandado parece ser que no le ha interesado cumplirlo correctamente se vuelve a preguntar amiga mía y te piense muy bien en la respuesta ¿cuánto está interesado en cambiar? ¿qué estoy calculando? ahora sí si quiere si está empezando a ser hostil entonces si quieres explicarme a mí a mí no a Marlon sino a Samu qué cantidad estás pensando o si estás intentando si quieres hacer alguna maniobra es que mi duda mi duda ahora mismo es que ¿quieres estirte ante todo? ¿quieres estirte una cantidad o quieres estirar por otro lado? yo no yo quiero decir una cantidad vale quiero decir una cantidad espérate pero quiero decir una cantidad que sepa que bueno espérate vale no lo vas a saber por eso por eso quiero que seas cuidadosa con la siguiente respuesta si quieres puedes intentar sacarle a él cuánto está dispuesto a comprar no tienes por qué responderle todo lo que yo te digo ahí ya sí que empezaríamos con las tiradas porque ahí ya estaríais compitiendo vuestras vuestras personalidades digamos pero me está preguntando cuánto quiero cambiar con respecto a los contratos con respecto a los contratos claro cuánto cuánto papel quieres intercambiar por dinero intercambiar por dinero sí cuánto has dicho antes que cuántas 20 monedas reales cuántas monedas reales me has dicho antes que eran suficientes con 10 piezas reales llegáis a casi donde queráis luego si os queréis comprar más cosas mágicas armamento de buena calidad robaduras va escalando pero una pregunta cuántas cuántas 50 cuántas piezas nobles son una pieza real 100 piezas comunes son una pieza noble 100 piezas nobles son una pieza real 100 piezas nobles son una pieza real correcto gracias vale estaríamos interesados en cambiar 20 piezas reales por mil piezas nobles es la misma cantidad 20 piezas reales 20 piezas reales y dices que el niño sería parte del trato no la libertad de senda sería parte ¿y mi comisión? ¿cuál es tu comisión? y ser está lejos al fin y al cabo y tendríamos que asegurarnos de que puedo confiar en vosotros porque mi instinto me dice que no sois muy confiables si te digo el mío si te digo el mío es decir es decir creo que ni senda debería haber hablado de lo que he hablado ni vosotros deberíais estar aquí ¿no? es una situación es una situación interesante en la que estamos ahora ¿no te parece amiga? claro es interesante porque los dos todos nos podemos beneficiar de esta situación voy a proponerte un trato tengo un problemilla cerca de aquí que necesita que alguien lo resuelva si lo resolviese para mí sabría que puedo contar con vosotros y que esta operación no va a trascender y que quizás vuestro vuestra fidelidad que ahora es tan voluble está en el lugar correcto haced este trabajo para mí y os intercambiaré 20 piezas 20 contratos 20 piezas reales en contratos por 12 piezas reales en metálico y os quedáis a niña voy a consultar con mi equipo y te contestamos ahora mismo enciende la pipa y te pongo y vamos a hacer un descanso necesito fumar vamos a parar un momentito los que nos estáis viendo ya sabéis que en cosa de un cuarto de hora estamos por aquí de vuelta y y nada emocionante hoy en seguida volvemos ahora estamos hasta luego